La mejor coctelería del mundo está en Barcelona y se llama Paradiso. Al frente se encuentra Giacomo Gianotti, un verdadero mago de la mixología. Hoy dedicamos el podcast de macro, entre fogones, a hablar de coctelería. Entre fogones, el podcast de macro para la hostelería. La coctelería juega un papel fundamental en la propuesta gastronómica que se elabora en bares, restaurantes y, por supuesto, en los locales donde se le rinde culto, en las coctelerías. De hecho, durante los últimos años son numerosos profesionales los que han destacado a nivel internacional. Adriana Chía, Alfredo Pernía, Raquel Espolio o Borja Inse. La coctelería aparece en todas las listas de las principales tendencias gastronómicas de hace muchísimos años. Light, sin alcohol, con hierbas traídas de diferentes partes del mundo, nuevos destilados, más sostenibles... El consumidor cada vez es más curioso y la industria no para de innovar para buscar nuevas opciones. Además, el consumo se ha movido, ahora es mucho más diurno y esto ha ayudado a aumentar la curiosidad por parte del cliente. Giacomo Gianotti nació en 1988 en Carrara, un pequeño pueblo de la Toscana italiana. Su familia regentaba allí la gelatería Paradiso, una heladería en la que el propio Giacomo fue fragando su interés por la hostelería. Luego vivió en Londres y ya por fin se asentó en Barcelona, donde abrió en 2015 su propia coctelería, de nombre Paradiso. Actualmente, el mejor bar del mundo según The World's 50 Best Bars. En 2020 abre su segundo cóctel bar en Barcelona, Galileo, y también ha creado un proyecto Paraíso Lab, un laboratorio de investigación enfocado a la experimentación y el estudio de nuevas técnicas. Antes de charlar con Giacomo Gianotti, vamos a ver qué nos cuentan los expertos del mundo de la coctelería que nos trae Rodrigo Domínguez, director de Barra de Ideas. El auge mediático y reputacional de la cocina moderna quizá no haya llegado a las salas, pero donde sí ha tenido una repercusión importante es en el universo del cóctel. España se ha convertido en uno de los referentes internacionales de esta especialidad de la industria hostelera. Así, bares y coctelerías españolas están posicionadas entre las mejores del mundo y los profesionales del sector, ya sean de origen español o venidos de diferentes partes del mundo, desarrollan en el país sus ideas y creaciones. La lista de World's 50 Bars cuenta con tres locales de Barcelona y uno de Madrid entre los 15 primeros puestos. ¿Por qué España se ha convertido en un referente en el mundo de la coctelería? Se lo preguntamos a César Ramírez, creador de The Drink Show, el encuentro internacional para profesionales de la hostelería especializado en bebidas. Hace ocho o diez años comienza una premionización, la creación de una hostelería que quiere ofrecer un contenido de experiencias muy amplio para un consumidor que busca productos, recetas y propuestas únicas y la coctelería lo ofrece. También la preparación de una generación de bartenders que ha estado trabajando fuera, que se ha preparado para ello y les permite ejecutar todo esto con un nivel altísimo. Y, por supuesto, la presencia de profesionales que han venido de mercados donde la coctelería lleva muchísimos más años de moda, como puede ser Giacomo Gianotti. Hablamos de Diego Cabrera y, recientemente, la apertura de una coctelería por parte de Tato Giovannoni, argentino, en Barcelona, que también viene a generar una motivación y una efervescencia en el sector que es histórica. ¿Cómo elaboramos una carta de cócteles? Básicamente de la misma manera que creamos nuestra oferta gastronómica. 1. Piensa en el público al que te diriges y ten en cuenta tu storytelling. 2. Elige cuáles son los cócteles que quieres preparar. Los clásicos funcionan muy bien para empezar. 3. Hace el escandallo de cada cóctel teniendo en cuenta los costes de producto y el tiempo de preparación. 4. Asegúrate de que todo el equipo se ajusta a las cantidades y tiempos establecidos en el escandallo. 5. Cuando ya esté en marcha, fíjate en la ingeniería de menú y establece qué cócteles son los más demandados y cuáles puedes eliminar de la carta. 6. Innova. Crea nuevos cócteles que los clientes solo puedan encontrar en tu local. Y no olvides de contar en tu barra con el equipamiento adecuado para la elaboración y experimentación con tus cócteles. Cócteleras, coladores, cucharas, batidoras, jiggers, maceradores, tapetes, cucharas… Héctor de la Rosa es director adjunto de operaciones en hoteles único y máximo responsable de alimentación y bebidas de la cadena hotelera de lujo, además de un gran apasionado de la coctelería. ¿Cómo están introduciendo la coctelería en sus hoteles? ¿Cuál es la fórmula para incrementar las ventas de este producto de tanto valor? Nuestra propuesta de coctelería se basa en la coctelería clásica y sus versiones. Entonces, hemos hecho una carta de 12 cócteles, de las cuales se han elegido 6 cócteles clásicos de los más consumidos y hemos hecho una versión. Un ejemplo que hemos hecho es el Mosque Mühl y hemos hecho su versión, lo hemos llamado el Kiev Mühl. Al final es coger la receta original y hacerle un cambio, darle un twist diferente para dar otra opción sobre el mismo cóctel, pero con una versión distinta. Y a esto mismo lo acompañamos con un food pairing. Para cada cóctel hemos diseñado un snack que se puede comer con las manos, que no es de difícil elaboración, pero sin embargo presenta un valor añadido al cóctel. Por ejemplo, volviendo al caso del Mosque Mühl o del Kiev Mühl, lo acompañamos con una gominola de jengibre. De esta manera decimos al cliente que según vaya tomando el trago, vaya mordiendo poquito a poco la gominola y esto va a hacer que le realce el sabor del jengibre y potencie más el cóctel. Y luego, para obtener mejores resultados de venta, la respuesta va a ser obvia, es decir, tener buenos vendedores. Es obvia, pero es súper complicado. Al final, lo que tratamos nosotros en nuestros equipos es que estén súper bien formados, que conozcan bien toda la coctelería, que conozcan toda la oferta gastronómica y que la hayan probado, que la hayan incluso realizado ellos mismos, que hayan obtenido feedback de clientes, entre ellos mismos han hecho también sus propias conclusiones y que se sientan sobre todo seguros a la hora de venderlos. Si una persona se siente seguro y conoce bien el producto, pues su capacidad de venta va a aumentar. La hostelería se adapta a los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, cada día más diurnos. Estos cambios, en los momentos de consumo, han provocado también una variación en el tipo de productos que se ofrecen. De hecho, una de las propuestas en este sentido es el maridaje de comida con cócteles, una fórmula que cada día utiliza más restaurantes para ampliar el abanico de oportunidades para ofrecer coctelería. Escuchamos a Raquel Espolio, directora del nuevo local La Movida Madrileña. Hice una ponencia en Madrid Fusión y propuse lo que siempre he llamado el win-win situation, es decir, que las dos partes ganen, es decir, que la bebida acompañe y maride a la comida, pero que también la comida y acompañe a la bebida, es decir, que sea una fusión entre doble maridaje y a la par. Ahora se está desarrollando mucho más el maridaje, se está dando mucha más importancia a la coctelería, pero porque está creciendo a niveles increíbles. Yo ya llevo ya 10 años en este mundo de la coctelería y hace 4 años o 5 como mucho está pegando un boom increíble, sobre todo después de la pandemia. Entonces, el maridaje siempre se ha dado. Lo único que, claro, gracias a este crecimiento de la coctelería ahora es como que se valora más la bebida, se valora más que un buen cóctel acompañe a un buen plato y se está desarrollando mucho más todo este tema, gracias a Dios, para que esta profesión crezca mucho más. Y el mundo de la coctelería está viviendo un gran impulso gracias a la innovación que se está produciendo en los laboratorios de las grandes compañías de destilados, pero también en los espacios que los propios restaurantes y coctelerías abren para desarrollar nuevos productos. Esther Merino, antropóloga y experta en bebidas fermentadas y destiladas que ha pasado los dos últimos años en el departamento de bebidas del restaurante Alchemist, dos estrellas Michelin de Copenhague, nos cuenta cuáles son las innovaciones en las que están trabajando actualmente. Creo que es muy importante eso, el crear y el investigar nuevas aplicaciones y nuevos usos culinarios de insectos en este caso, o con el tema de los protocolos de las bebidas fermentadas, o con el tema de las destilaciones, o incluso, por supuesto, con todo el tema del desperdicio alimentario y de los descartes. Al final creo que es una obligación que tenemos las herramientas y recursos más que suficientes para poder realizar cosas deliciosas y con los ingredientes que utilizamos de forma integral en su totalidad, sin que exista nunca más en nuestro vocabulario la palabra desperdicio. Básicamente podemos crear nuevas categorías continuamente, productos que no lo van a ser una ginebra, que no van a ser un whisky, van a ser otra cosa, otra cosa que va a estar deliciosa, que va a tener características organolécticas diferentes y que no es ni mejor ni peor, pero es algo nuevo, que está esperando a ser descubierto, por así decirlo, a que lo hagamos y disfrutemos de ese proceso también. Entre Fogones, el podcast de Matro. Buenas, Jacomo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos directo al grano, que yo creo que es lo que a la gente más le interesa. Oye, ¿cómo se hace para alcanzar el primer puesto en los World 50 Best Bars? ¿Cómo se hace? Hay un truco. No hay ningún truco, pero sin duda mucho trabajo, un trabajo en equipo, un equipo increíble, mucha constancia a creer en lo que uno hace. Esto creo que son los secretos para llegar. Y luego Paradiso está abierto desde hace ocho años, pues entonces ha estado una trayectoria, no es que de un año al otro, pues uno llega al primer puesto, pero como te decía, mucho trabajo constante y año tras año intentar hacer el trabajo mejor y mejor, intentar ofrecer siempre a nuestros clientes novedades, el cóctel es más creativo, la técnica gastronómica está de nunca vista, y ahí año tras año puede ser que pase que se dan el premio de número uno del mundo. Claro, está claro que os lo habéis currado y por eso estáis en la posición que estáis. ¿Qué consejos les podría dar a todos estos hosteleros que quieren hacer su coctelería mejor? ¿Por dónde crees que tienen que empezar para que una coctelería esté a nivelón? Pues depende de, no lo sé, del concepto del local que cada uno tenga, qué es lo que quieres hacer. Yo también hago siempre nuestro ejemplo, que nosotros antes de poder aspirar a estar dentro de la lista de los mejores bares del mundo, tuvimos que, y todavía, pero centrarse mucho en el bar como es, entonces antes uno tienes que tener claras las bases para luego poder aspirar a más, entonces es para que lo sostenes. Si te entiendo bien, saber lo que quieres hacer, para quién lo quieres hacer y focalizarte a saco, ¿no? Exacto, exacto, y hacer un paso a la vez, ¿no? Quizá tienes un sitio que nunca ha hecho cócteles y de un día al otro quieres hacer los cócteles más creativos del mundo, pues quizá no te funcionan, ¿no? Pero si empiezas poco a poco a hacer los cócteles clásicos bien, invierte en buenos licores destilados, en buena vajilla, en un buen profesional y ahí educas a tus clientes, ahí poco a poco pues le sube el nivel, este camino funcionará más. Claro, claro, tiene todo el sentido. Y linkándolo con esto, ¿cuál crees tú que son las tendencias actualmente en coctelería? ¿Qué es lo que se lleva? Pues las tendencias ahora en coctelería, cócteles a baja graduación alcohólica, hay una tendencia de tap cócteles también, o sea, cócteles on tap, hay una tendencia también de, fíjate, de crear bares con micro destilería adentro también, que un cliente puede ir a este bar y formarse su propio gin o vodka. Entonces, como sobre todo, bueno, en los últimos años he tenido la suerte de viajar mucho, en los últimos meses he visto estas tendencias como que las ves en los países nórdicos, luego viaja, la ves en Asia, la ves un poco en todos los países y dices, bueno, esta tendencia se viene fuerte, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahora que hablábamos de tendencias y ha hablado de baja graduación, el tema de los mongtels, ¿qué tal? Porque cada vez se ven en más sitios, es verdad que hay gente que cada vez se cuida más, ¿esto está afectando a que haya por un lado cócteles y por otro lado mongtels y que los dos estén funcionando? Los dos son negocio al final para una coctelería, obviamente. Mira, te sorprenderás porque nosotros en Paradiso vendemos bastantes, entre comillas, ¿no? O sea, que salen el... Perdón, hay público y han subido, entre comillas, el nivel en los últimos años, en el sentido de que ahora te tomas un buen cóctel sin alcohol hace diez años o ocho, era el clásico zumos y siropes, pues ahora hay un curro detrás, hay cócteles sin alcohol que tienen la misma presentación. Nosotros en Paradiso hacemos uno que tiene una presentación increíble, que es la misma experiencia de un cóctel con alcohol, ¿no? Entonces, es bueno esto, es tendencia, cada día hay más gente que a lo mejor sale para disfrutar, pero o no quiere o no puede beber, pero quiere vivir la misma experiencia, ¿no? Entonces, es una tendencia... Claro, y al final entiendo que desde el punto de vista del negocio, al final, a ti te da igual que esta persona luego no pueda beber alcohol porque tiene que conducir o por la razón que sea, tú quieres que tenga la misma experiencia y al mismo tiempo que te dé la misma rentabilidad. O sea, yo creo que haciéndolo bien es como la gente lo va a seguir pidiendo. Como lo que tú has dicho antes, si antes era muy simple o basado mucho en zumos y tal, pues a lo mejor la gente no tenía la misma experiencia, con lo cual no lo pedía tanto. Y ahora, si tienen la misma experiencia, pues la gente se atreve y al final, pues me imagino que serán parecidos de rentables y que a vosotros lo que os interesa es que el cliente se vaya contento, que quiera volver, que quiera consumir. Y han salido, pues, destilados sin alcohol, que te permiten hacer cócteles mejores sin alcohol. Entonces, la verdad es que hoy en día una persona puede salir de fiesta, tomarse buenos cócteles sin alcohol, pero seguir teniendo la misma experiencia. Claro, y te he oído hablar de menú. ¿Cómo crees que, o cuéntanos tu visión o vuestra visión de cómo marida el cóctel con la gastronomía? Porque ahora cada vez más se ve en muchos sitios donde la comida y el cóctel van de la mano. ¿Cómo lo entendéis vosotros? Sí, la verdad que sí, he estado muy felices de esto porque los chefs, los restaurantes gastronómicos, hablo por mí, ¿no? Son una fuente de mucha inspiración. La he estado en los últimos años donde hemos, digamos, nos hemos inspirado con técnica, con mezcla de sabores, con presentaciones, luego inspirados en los cócteles. Entonces, y ahora que podemos como maridar un menú gastronómico con cóctel, podemos colaborar con estos grandes de la gastronomía, es un lujo, es una motivación, es un empujón para... Por ejemplo, ¿tú crees que puede haber un cóctel para un pescado, un cóctel para una carne, para un plato en concreto que tenga un nivel de grasa más elevado, como por ejemplo un fuá o lo que sea? O sea, eso se puede trabajar y funciona estupendamente, ¿no? Sí, 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 se puede trabajar y en Paradiso tuvimos la suerte de hacerlo ya algunas veces con grandes chefs y restaurantes y pues tú, a lo mismo que, digamos, lo haces con un vino, con un plato, ¿no? Pues quizás estudias el plato y busca, pues, elementos en común, en contraste, o es un plato quizás que tiene grasa, le busca quizás un cóctel con burbujas o con un vino de espumoso que te pueda limpiar esa parte grasa o... Entonces estudias un poco el plato y le avina el cóctel. No sé, yo creo que puede ser hasta más divertido porque un cóctel, ¿no? Creando tú la receta y jugando con la decoración, puedes, digamos, añadirle más matices que a lo mejor en un vino tiene esos matices y ya está, ¿no? Total, yo he visto últimamente cócteles que llevan una infusión de un caldo, o sea, hay cosas súper locas, o sea, yo creo que al final aquí tenéis un recorrido y una capacidad de combinar ingredientes que es increíble. O sea, yo creo que en el mundo de la bebida, o sea, aquí se abre un campo infinito y me gustaría preguntarte en ese campo infinito de dónde sacáis la inspiración porque, claro, a mí nunca se me ocurriría de un caldo de cocido, por ejemplo, hacer un cóctel y sé que la gente utiliza caldos, que utiliza zumos, que utiliza ahí distintos destilados. O sea, ¿cómo, dónde buscáis esa inspiración para conseguir esas cosas tan chulas que hacéis en Paraíso? Mira, todo tiene que tener un sentido, ¿no? Porque si hacen las cosas así por hacer, al final para mí no salen bien. Entonces, en Paraíso, por ejemplo, el trabajo del menú es un trabajo anual donde trabaja todo el equipo. Se empieza desde un concepto, fíjate, este año fue inspirado en la evolución humana, entonces cogimos, digamos, 15 que al final eran puntos fundamentales, ¿no? En la historia de la evolución humana como el fuego, la escritura, el tiempo, la agricultura, la era de los metales y avanzamos y con estos puntos nos inspiramos para crear los cócteles nuevos, ¿no? Tanto inspirándonos en sabores, en técnicas, en presentaciones. Tenemos un cóctel que incendiemos, pues creamos el fuego en frente de los clientes, el cóctel es ahumado y, pues, hay toda una puesta en cena, un cóctel para compartir. Entonces, pues, de cada concepto tú sacas, digamos, tu fuente de inspiración y de ahí luego lo conectas con el cóctel y creas también el storytelling que luego vas a transmitir al cliente cuando viene al bar y lo pruebas. Qué chulo, qué chulo. Y nos podrías compartir una anécdota de un día que de repente te vino una inspiración, algo que sea para compartir con el resto, que sea como muy, 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 muy curioso y que digas, jolín, pues este cóctel es que no te lo puedo imaginar. ¿Salió haciendo esto, pensando esto, otro? Mira, bueno, la verdad es que trabajamos mucho la creatividad. Entonces, cuando, qué sé, estás ahí con el equipo, tenemos un equipo de lab, cuando estás ahí que, obviamente, no te sale algo, ¿no? Y entonces, habla esto, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ahí salen las ideas porque al final discute, le das la vuelta y tal y de repente, pues, hace como un clic y dice, he encontrado como la solución para hacerlo, ¿no? Y como un ejemplo más, quizá el más lógico es del Supercool Martini, que es nuestra variación de un Dry Martini, que lo servimos con una técnica de Supercooling. Esa técnica consiste en tener un líquido y cuando tú lo vierte encima de la aceituna, que está congelada, se congela en frente de los ojos del cliente, de forma instantánea y se va congelando, ¿no? Entonces, claro, vimos esta técnica y hablando de gastronomía, los primeros a usarlo en gastronomía fueron los chefs del restaurante del Seller de Carroca, aquí en Girona. Nosotros lo vimos, nos desimpactó, empezamos a investigar, conseguimos la máquina y luego, claro, nos dijeron que esta máquina valía un poco para todo, para los licores, para infusiones y cuando la obtenimos, a nosotros nos funcionaba solo con agua y teníamos que estar muy cuidados porque si no, no funcionaba. Y entonces, claro, dijimos, bueno, funciona solo con agua, pero nosotros hacemos cócteles. Ahí en ese momento estábamos un poco debajo, lo cogimos para vermouth, para vinos y funciona solo para el agua. Pero le dimos la vuelta y creamos este Supercool Martini que ya se ha quedado como cóctel en siña de Paradiso, ¿no? Digamos, de una parte que estamos debajo, le dimos la vuelta y creamos algo super guau. Muy bien, otra de las banderas que lleváis en Paradiso es la de la sostenibilidad. Cuéntanos, ¿cómo potenciáis el ser un bar más sostenible? ¿Qué cosa hacéis y, sobre todo, la industria os permite ser sostenibles? ¿Os apoyáis en la industria? ¿La industria va a la misma velocidad que vosotros? ¿O vosotros vais por delante y la industria va un poco por detrás? Sí, nosotros creo que primero como personas intentamos ser lo más sostenible posible porque tenemos el deber tanto en nuestra casa como en el trabajo desde las bases, ¿no? Hasta, pues, en el actual lab tenemos un espacio dedicado al reutilizo de nuestros desechos, ¿no? Hemos comprado dos máquinas que nos ayudan a, pues, triturar algunos tipos de plástico en volver a hacer, pues, posavasos o bandeja que luego usamos en el bar. Esta es una de las acciones y, como tú decías, la sostenibilidad siempre ha estado, digamos, como un valor de Paradiso porque, al final, antes era el valor como persona mía, de mi esposa y lo intentamos y lo compartimos con el equipo. Entonces, desde siempre hemos intentado, pues, hacer lo posible para hacerlo más sostenible, ¿no? Luego, hace años hicimos como una investigación intentando reutilizar todos nuestros desechos orgánicos y transformarlos en posavasos. Por un par de años servimos nuestros cócteles debajo de un posavasos hecho por pieles de lima, pieles de naranja, pieles de menta. Y luego empezamos a seguir este camino. Nos ha llevado a abrir un Waste Lab, que es este departamento que tenemos dentro nuestro Lab de Masdee. Y en este Lab se estudia un poco, sea los desechos del bar, tanto es orgánico, como plástico, como el de vidrio, como también colaborar con varios farmers y contadinos locales para fomentar la producción sostenible y de temporada, como intentar de conseguir nuestros alcoholes, nuestros productos en grandes cantidades para intentar, pues, disminuir el transporte y los envases. Entonces, estamos en todo eso. Yo creo que no es para nada fácil porque la industria, como tú decías, como está creada ahora, está creada en un sistema de consumismo que no es sostenible, ¿no? Es un sistema para generar, generar, generar y no, pues, generar quizá menos, ¿no? Claro. Entonces... Y pensar en qué hacer con todo eso que se desecha, o sea, me parece que está súper bien y creo que lo importante es que todo el mundo, cada uno en su dimensión y en sus posibilidades, es que tenga un plan, ¿no? Que tenga un plan de, oye, yo como negocio individual, ¿qué es lo que puedo hacer para contribuir al mundo y ser más sostenible? Y entre todos, pues, poner nuestro granito de arena para tener un mundo mejor y ser más sostenibles. Genial. Exacto. Oye, pues, ya como súper, súper, súper interesante. Yo creo que a todo el mundo le ha encantado acercarse a ese bar que todo el mundo tiene ganas de ir a conocer. Yo tuve la suerte de conocerlo el año pasado y os recomiendo a todos, desde luego, que os acerquéis a verlo porque no te deja indiferente, ¿eh? O sea, es el mundo de los cócteles, o sea, habiéndole dado siete vueltas a cada uno de los conceptos, como tú dices. O sea, ahora entiendo lo de que cada año buscáis una temática y os pongáis todo el equipo a trabajar porque de verdad luego son auténticas obras de arte. Aparte está riquísimo. Porque yo creo que tiene dos componentes. Eso es lo más importante al final. Que te sorprenden, pero luego están súper buenos. O sea, que yo creo que enhorabuena. Por eso soy número uno del mundo. Un orgullo teneros aquí en Barcelona. Así que, nada, a todo el mundo a conoceros y espero que a todo el mundo le haya parecido tan interesante como a mí estar este ratito contigo. Muchas gracias. Y, bueno, al resto nos escuchamos en el próximo capítulo de Entre Fagones. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.